Programa desarrollarse en el portete de Tarki con motivo del Día de la Bandera Nacional y juramento del estandarte por parte de los estudiantes del Tercero de Bachillerato de las Unidades Educativas del Cantón Girón. Nuestro deber como ecuatorianos de siempre recordar, los colores de nuestra bandera tienen los siguientes significados, en amarillo, en oro la abundancia de la agricultura y los grandes recursos de esta, en rotadas del país. El azul, simboliza el océano, el claro y limpio cielo ecuatoriano. El rojo, representa la sangre vertida por nuestros héroes que nos llegaron patria y libertad. Incineración de la bandera y toque de silencio. La bandera que creó ha sido incinerada y sus cenizas serán transformadas a un buque naval para ser esparcidas en el mar ecuatoriano. Estudiantes de las Unidades Educativas del Cantón Girón, juráis por Dios y por vuestro honor, ante la bandera del Ecuador, cumplir fielmente los deberes cívicos, conforme a la Constitución de la República, a las leyes vigentes y juráis preparados para ser ciudadanos dignos, amantes de la patria, para rendir vuestras vidas si fuera necesario, en defensa de ella y de sus instituciones. ¡Vamos! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Este pedazo patrio, donde nuestros héroes del 27 de febrero con su sangre definen el rojo de nuestra bandera, este pedazo patrio está bajo el custodio de nuestro querido ciudad, como así lo definen en este altar patrio. Por eso hoy también, por primera vez, planea la bandera de nuestro Girón, junto a los patrios y provinciales. Cuanta alegría nos da y nos cumple manifestar que este pedazo de suelo patrio también es de Girón para ustedes. Y desde este lugar, enarbolar el civismo y el amor a nuestra patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!